Bailamos Estamos bailando una canción de amor, ajustas mi cuerpo a tuyo de emoción Yo había soñado con estar así, mi sueño dorado era estar junto a ti Yo me quiero morir de amor, al rojo vivo siento mi corazón Básame, voy a bailar de pasión, que no termine nunca esta canción Yo me quiero morir de amor, al rojo vivo siento mi corazón Abrazame, voy a bailar de pasión, que no termine nunca esta canción Abraza de amor, ajustas mi cuerpo a tuyo de emoción Danza de amor, al rojo vivo siento mi corazón Danza de amor, ajustas mi cuerpo a tuyo que emoción Danza de amor, al rojo vivo siento mi corazón Danza de amor, ajustas mi cuerpo a tuyo que emoción Un lanza de amor, un lanza de amor, a rojo vivo siento mi corazón Un lanza de amor, un lanza de amor, a rojo vivo siento mi corazón Un lanza de amor, un lanza de amor, que no termine nunca esta canción Un lanza de amor, un lanza de amor, ajustas mi cuerpo al tuyo que emoción Un lanza de amor, un lanza de amor, a rojo vivo siento mi corazón Un lanza de amor, un lanza de amor, estamos bailando Estamos bailando, estamos bailando Danza, danza, danza de amor Un lanza de amor, un lanza de amor Quiéneme, abrázame, quiéneme, abrázame Quiéneme, danza, danza de amor Quiéneme 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 Yo soy el mero mero, el mero de la cumbia y alegre y diversión Así lo quiero, quiero, pa' que mi gente la baila, escuchen mi canción Que este cumbia se juegue hasta Colombia, Monterrey, San Antonio y Pio Sol Porque yo soy el mero cumbianvero, reconocido del ritmo sabroso Y el mero mero, el mero cumbianvero, bailando con Dios sabrosa, muévelo pa' allá Y el mero mero, el mero cumbianvero, así me gusta ver a mi gente pa' cambiar Música Yo soy el mero mero, el mero de la cumbia y alegre y diversión Así lo quiero, quiero, pa' que mi gente la baila, escuchen mi canción Que esta cumbia se juegue hasta Colombia, Monterrey, San Antonio y Pio Sol Porque yo soy el mero cumbianvero, reconocido del ritmo sabroso Y el mero mero, el mero cumbianvero, bailando con Dios sabrosa, muévelo pa' allá Y el mero mero, el mero cumbianvero, así me gusta ver a mi gente pa' cambiar Música 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 Después de la madrugada Después de la madrugada Bailando a Dios sin parar Después de la madrugada Todos contentos en mar y arena Después de la madrugada Después de la madrugada Bailando a Dios sin parar Después de la madrugada Todos contentos en mar y arena Después de la madrugada Música Agar de 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 dejano Música 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 ¡Gracias!